¡Presión! Y como suena En la batería de mi compañero Juan Jaime ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, qué le pasa a Lupita No sé, qué le pasa a esa niña No sé, es lo que quiere Baila porque ella no baila Es un papá gris con papá Pero me dice el papá Que sí, que baile Lupita Sí, sí, que baile Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Y que suenan los teclados con pa' vertir Todo el mundo está bailando Todo el mundo disfrutando Me encanta todo su tiempo El ritmo de travesía Es un ritmo sensacional Te prohíbe estar sentado Me encanta todo su tiempo La Lupita que baila Se menea toda Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de travesía Es un ritmo sensacional Te escucha una voz así Las dos papás te estrovan Con este ritmo feliz Tres chorrosas estoy sudan La Lupita que baila Se menea toda Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de travesía Es un ritmo sensacional ¿Qué le pasa a la vida? No sé ¿Qué le pasa a la vida? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Baila Porque ella no baila Su papá Me dice su papá Quiero que bailes a la Lupita Sí, sí Bailes a la Lupita Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, sí Todo el mundo está velando Todo el mundo disfrutando Todo el mundo está gozando El ritmo de travesía Es un ritmo sensacional Es un ritmo sensacional Escucha una botacita La paleta está banca Con el terreno Pero el ritmo de travesía Es un ritmo sensacional La lupita que baila Se viene a todo Cuando ella se está moviendo Yo me empiezo a acelerar Se acelera todo el mundo Nadie deja de bailar El ritmo de travesía Es un ritmo sensacional Cuatro Sos de la Lepita La lupita de la Lepita La lupita de la Lepita En كل entendimiento Es un ritmo sensacional Unitered Amor Quiero que baila El ritmo sensacional Es un ritmo sensacional ¡Gracias!